hola cómo están todos y cómo están todas en este caso si como lo están pidiendo el top 5 de proteínas para mujeres llegó por fin me lo están pidiendo me están siendo situaciones nos tienes muy olvidadas y por qué no nos haces a nosotras un top 5 proteínas ya vimos top 5 proteínas para hombres ganadores de peso creatinas pero necesitamos nuestro propio top 5 proteínas para nosotras que ya queremos tener buena salud un muy buen cuerpo tonificarlo recuerden que la proteína no las va a ser musculosas hay que parar con ese mito o sea no no porque vean ciertas fotos significa que los suplementos les va a hacer eso las mujeres que se dedican al físico culturismo per se por así decirlo se inyectan lo que viene siendo testosterona las mujeres no pueden generar testosterona entonces al inyectarse testosterona empieza a haber un cambio a ser un hombre por eso cuando ven fotos de una mujer musculosa les produce cierto asco porque porque ya hay vello facial hay pérdida de lo que son los senos ya no existe la feminidad entonces les viene a la mente luego luego eso si me tomo los suplementos me voy a convertir en hombre y no lo que les va a ayudar es tanto cumplir con su régimen alimenticio si es para sustituir a alguna comida se toman su proteína en forma de frappé o algo como ustedes lo deseen o que sea un post workout que sea después de ir al gimnasio se toman su proteína y cumplen con su dieta calórica de proteínas etcétera 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 pero si es importante que me decían es que no sabemos muchas veces se quieren tomar la proteína del novio o cuando van a una de estas tiendas de nutrición pues no saben honestamente ven y es el pinche sahara para ustedes entonces es muy importante que sepan cuáles proteínas aquí les voy a mostrar cinco de las mejores opciones para ustedes obviamente la primera opción para las mujeres siempre debe ser una proteína de soya pero es muy difícil en ciertos casos porque porque el bote es muy pequeño o porque realmente no hay proteína de soya abundante como la proteína aislada de leche o de carne entonces estas cinco proteínas les van a caer muy bien van en específico para las que no 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 les cae tan bien la lactosa otras que vienen libre de carbohidratos otras y hay un ejemplo que viene siendo en específico para ustedes mujeres muscle form lo trae entonces no perdamos más tiempo y veamos nuestra primera opción isopure zero carb es una primera opción en cualquier caso cuando estás en una dieta cuando estás buscando tonificar ese músculo en este caso las chicas que buscan un muy buen el cuerpo a eso que nos parece un pobre estoy muy bien es muy bueno no te sirve esет un cuerpo no trae es proteína aislada no trae carbohidratos no entre grasas trae bastantes vitaminas y minerales qué es lo que ustedes deben buscar una proteína siempre que viene a alto en proteína que no traiga grasas que las colorías sean muy pocas que no traiga azúcar que venga adicionado con vitaminas y minerales y pasamos a lo del sabor, que es lo que vamos a ver en esto de top 5 tanto tabla nutrimental como los sabores, entonces IsoPure Zero Carb es una muy muy buena opción de proteína trae 50 gramos por servicio, de azúcar trae cero, de grasa trae cero, de calorías trae 210, pero es lo que les digo, se compensa no piensen que porque son 200 calorías, pero si se comen un cupcake entonces son 200 calorías que se compensa por todo lo que trae, viene bastante bien en vitaminas y minerales ahora de sabor, los sabores van a diferir en el tamaño, los sabores que les voy a decir son en este tamaño, el primero es Cookies and Cream, después tenemos el de Vanilla después tenemos el de Chocolate Dutch y Strawberries and Cream en lo personal chicas, les recomiendo que compren el Chocolate Dutch o el Cookies and Cream están bastante, bastante buenos entonces nuestra siguiente opción es de Dematize Iso100 otra muy buena opción tanto para hombres como para mujeres que están buscando o están en una fase de definición en alguna dieta estricta muy muy buena opción los puntos principales de esta proteína es que es de rápida absorción es hidrolizada 100% proteína aislada 25 gramos de proteína por servicio también trae 5 gramos de aminoácidos ojo para todas aquellas que están en las dietas de libre de gluten esta es libre de gluten o para aquellas chavas que no toleran la lactosa esta es libre de lactosa entonces como les repito cero grasa cero azúcar solamente 110 calorías y 25 gramos de proteína por servicio ahora situation dinos los sabores viene en Bird Day Cake viene en Cookies and Cream viene en Fudge Brownie viene en Gourmet Chocolate viene en Pina Colada viene en Vanilla viene en Orange Dream Cycle viene en Banana y en Strawberry mi opinión de las que deben de comprar o los mejores sabores son Gourmet Chocolate el de Brownie Cookies and Cream y podría poner un empate Vanilla y Bird Day Cake son los mejores sabores honestamente en mi opinión ahora como tercera opción de Usana de Laboratorios Laboratorios Usana nos trae NutriMil este no es un ganador de peso ya había hablado en otro video de un ganador de peso de Laboratorios Usana este no lo es este es un NutriMil este se podría tomar en sí en sí es como un sustituto de comida este sí es un sustituto de comida viene bastante adicionado en vitaminas y minerales tal vez no le suene tanto de Laboratorios Usana pero honestamente le deberías de dar una oportunidad cuando buscas algún suplemento o complemento en este caso más natural por así decirlo viene con 8 gramos de fibra viene 15 gramos de proteína no trae grasa trae muy bajo el índice glicémico no contiene gluten y por supuesto sus sabores son naturales los sabores vienen en chocolate viene en fresa y viene en vainilla los tres sabores realmente respetan a alto grado el sabor o sea sabe mucho a chocolate sabe mucho a fresa y por supuesto sabe mucho a vainilla la opción viable de Usana es que este sí cumple con los requisitos de ser un sustituto de comida a lo mejor las otras proteínas podrían ser tomadas también como un sustituto de comida checando tu dieta cuántas calorías debes de comer al día porque porque las otras podrían ser más manejables como un post workout algo para después de ir al gimnasio este sería cuando no traes tiempo de alguna comida ¡BOOM! te tomas ya cumples con el requisito de esa comida ahora nuestra siguiente opción nuestra cuarta opción de BPX nos trae Zero Carb otra muy muy buena opción libre libre completamente de carbohidratos es una proteína aislada otra vez lo rescatable de BPX de Zero Carb es que realmente trae todo en cero y es la que menor calorías trae de todo este top 5 trae 80 calorías viene libre de grasa viene libre de azúcar pero por servicio solamente trae 20 gramos de proteína o sea estamos sacrificando 5 gramos de proteína por lo de las calorías entonces ahí ajuste ajuste hagan esos ajustes ahora ellos claman que tienen el mejor sabor sabor de proteínas aisladas y honestamente sabe muy rico el que les voy a decir sus sabores vienen Serious Chocolate que es bastante bueno viene el Vanilla Dream que es bastante bueno pero el mejor es Graham Cracker si lo pueden conseguir por favor pruebenlo sabe bastante bueno chicas y el número número 5 como ya les venía diciendo les dije ustedes también tienen su proteína The Muscle Farm les trae The Life Fit Maze la verdad ahorita todas han de estar así de ya lo quiero por favor ya dime cuánto es lo que trae y es que básicamente Muscle Farm lo que dijo es que la verdad las mujeres ya están tomando también ese lugar de cuidar su salud de estar fit de verse bastante bien sus puntos principales de esta proteína es que viene alto en proteína y bajo en calorías se puede tomar como una comida como suplir una comida o post workout o sea sería comparable al de laboratorios de Usana realmente controla el apetito ese craving esas ganas de comer te lo controla y viene libre de gluten para todas esas chicas que hoy en día están con sus dietas libres de gluten ahora que es lo que trae de calorías 90 calorías trae 10 calorías más que Zero Carb de BPX de azúcar si trae un gramo de azúcar pero no lo veo tan como tan así no porque lo hicieron para ustedes o sea en sí también ustedes necesitan cierta azúcar de grasa trae .5 gramos y de proteína trae 16 gramos pero por servicio este trae mayor mayores COPS mayores servicios entonces esta sí es una proteína en sí para ustedes de sabores viene en banana cream viene en chocolate delight y viene en vanilla chai el mejor porque me lo dijeron aquí me lo pasaron me están diciendo que el mejor es vanilla chai y es porque alguien se lo tomó o sea realmente alguien cercano se lo tomó el fitness delight vanilla chai entonces ese fue su top 5 chicas ya vieron que es lo que trae cada una de las proteínas los sabores viene libre de gluten algunas son un sustituto de comida viene libre de lactosa ya va a depender de ustedes pero cualquiera de ellas es bastante bastante buena opción cualquiera de estas proteínas les dejo la información donde las pueden encontrar aquí abajo si tienen alguna duda de acerca de alguna de las proteínas ya saben ahí está mi correo si te gustó el video mujeres mujeres regálenme un like en el botón que está aquí abajo ya le dio un click muy bien compartan y si aún no están suscritas chicas pues que carajos esperan con ustedes no puedo ser grosero y nos vemos nos vemos en la siguiente chiquit ¡Suscríbete al canal!